¿Cómo dice el dicho? Diez años contigo. Corazón alegre. Hace fuego de la nieve. Así es, familia del dicho. Estamos con Danay Mendoza. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias, contento de estar aquí. Qué gusto tenerte aquí también. Igualmente. Ya por fin se me hizo. Ya se tizó, ya se tizó, Manta. Oye, Manto, ¿cuántos dichos ya llevas? Cuéntanos. Ya, ya, varios dichos. ¿Cómo dice el dicho? ¿Cómo dice el dicho? Llevamos varios dichos, pero varios, ¿cómo cuántos? Una próxima. Ah, Chihuahua. Yo creo que sí, más de 20. Ah, ¿más de 20? Sí. Ok, entonces ya eres parte del inmobiliario, de la producción. O sea, ya. En el inventario me cuentan. Ah, ya tienes tu código y todo, ¿verdad? Sí, ahí que está. Oye, Manny, cuéntanos un poquito acerca de este personaje. ¿Qué te deja a ti como actor? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué conflictos encuentras? Bueno, conflictos va a haber varios. Bueno, mi personaje se llama Aníbal. ¿Ok? Nosotros somos integrantes. Hay una compañía teatral callejera que se dedica a hacer shows de comedia para hacer reír a la gente, para amenizar su día, vaya. Pero nos encontramos con el problema de que nuestra maestra de actuación nos pone el pie, pero no de mala manera, sino nos quiere ayudar como a crecer. Entonces, en el parque en el que nos solemos presentar, nos llega la policía, nos saca, vaya, y nosotros buscamos otras maneras de podernos presentar, porque es algo que amamos, que nos gusta y que queremos seguir haciendo. Pedro, que es uno de nuestros compañeros, bueno, el personaje, es como el capitán, el alma del equipo, el que nos impulsa a seguir adelante y no rendirnos. Lo seguimos a él hasta un asilo de ancianos, donde está la bolita de una de nuestras compañeras, que es cascarrabias la mujer, casca, pero amarga, amarga, amarga. No, y sacas una sonrisa, pero ni nada. O nada, y se llama sol, imagínate. Me gusta y la dolenidad de esa cosa. Bien, bien ahí. Entonces, nuestra misión, nuestro reto personal es hacerla reír, porque entendemos que la señora está grande, está ahí desde hace mucho tiempo, no tiene apapachos, y nosotros queremos llenarle la vida de alegría y felicidad. Entonces, es un reto, y esa señora empieza a encariñarse con nosotros, hasta que Pedro se tiene que ir de la escuela, porque económicamente sus papás no lo pueden seguir apoyando, y yo le declaro mi amor a Pedro. ¡Ah, amor, no! ¡Eso no te la esperabas, chiquito! No me lo esperaba, manito, pero ahora me gusta más y quiero ver qué va a pasar con ustedes, ese amor. Pasa algo, no te voy a decir qué para que lo vean, porque sería spoiler, pero pasa algo entre estos dos personajes que al final los dejan en una situación triste, pero con una gran enseñanza. Ok, como toda la vida, ¿no? A veces en los momentos malos estamos muy tristes, pero después decimos, valió la pena, me enseñó esto, ¿no? Claro, esto me ayudó a cambiar, tenía que pasar. Exacto. Exactamente. Bueno, pues entonces no nos podemos perder este capítulo, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Yo siento, de verdad, que va a estar muy bueno, muy bueno. Les va a gustar, les va a gustar. Les va a gustar, les va a gustar mucho. ¿Y qué opinas acerca de las personas que se unen a estas causas y van a regalarle sonrisas a la gente, de pronto también van a asilos como ustedes en esta compañía? ¿Qué opinas? ¿Quieres invitar a la gente a que hagan lo mismo? Sí, claro, digo, es difícil, porque para empezar requieres de muchísima energía. Digo, el hacer reír a alguien cuando tu día puede no haber sido tan bueno, ¿sabes? Porque todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones en casa, en la escuela, en el trabajo, en cualquier lugar. Y aún así dejar todo eso de lado para ir a animar a alguien es muy complicado. Y si ustedes se animan a hacerlo o hay alguien de ustedes que ya lo haga, mis respetos, los quiero, vale. Los quiero ver triunfar. Y los quiero ver triunfar. Ay, Dani, qué gusto tenerte con nosotros, ya como por 25ª ocasión. Y los que faltan. No importa, y los que faltan. O sea, en vez de que yo te dé la bienvenida a ti, tú me la das a mí. O sea, se dan cuenta cómo es aquí la cosa, ¿verdad? Oye, pues un gusto tenerte con nosotros, te vemos muy pronto seguramente. Espero que sí. Ya estás en inmobiliario. Y como dice el dicho, cumplimos 10 años gracias a ti.